Y suena por aquí, y suena por allá, la música violenta está pegando por acá Y suena por aquí, y suena por allá, la música violenta está pegando por acá Dale más, dale más, dale más, toma, quiere más, tome más, levante la copa Lírica que mata, palabras que explotan, tú no aguantas, ahora toma Apague la luz, estoy perdiendo sentido, la música violenta pon cuidado que te tiro Y yo la miro, y la domino, la luna está llena y me siento encendido Lo que le pido, dale slow, te doy lo fino y bien feroz Como anima, como anima, esto fuera lo normal, aquí no hay vacilón Dale go dembow, y la pista bien heavy por el bacano Haciéndote lo slow, metiéndote presión, mira como la gasta nos mueve con mi canción Con dembow, con dembow, que la disco se encendió, no vamos al garete, esta noche hay vacilón No la hallaré, vamos para el party, veremos toda la noche, somos amiguelos Dale más, dale más, dale más, toma, quiere más, tome más, levante la copa Lírica que mata, palabras que explotan, tú no aguantas, ahora toma Aquí todo se apaga, el que apunta dispara, lo que busco lo encuentro, por las buenas y malas Pon cuidado, no se quemes aquí, te tiro fuego, esta noche travesura y vitamina pa' tu cuerpo Esta canción, lo vas a sentir, si no va a estar bailando, se van a arrepentir Vengo con el flow killer, metiéndole cabrón, mira suena por aquí, por allá lambón Esta canción, lo vas a sentir, si no están bailando, se van a arrepentir Vengo con el flow killer, metiéndole cabrón, mira suena por aquí, por allá lambón Y suena por aquí, y suena por allá, la música violenta está pegando por acá Y suena por aquí, y suena por allá, la música violenta está pegando por acá Dale más, dale más, dale más, toma, quiere más, tome más, levante la copa Lírica que mata, palabras que explotan, tú no aguantas, ahora toma Un par de gente a mí me acela, pero como quiera, busco la manera de ignorar la competencia Hay consagorcia pa'l cabrón que me toque y pa' la gente que conoce, no me ronque Soy violento, no lo invento en este día, muy fresco como el viento frío, lento la movida Aquí rompemos techo con exceso en este día, música violenta, con Alex enseguida Yo le escribo, yo lo canto, y el que se mete en el medio lo aplasto Y si tú sigues con tu canto, es mejor que te calles la boca, so payaso Que tú sabes que le meto bien duro, siete días a la semana, luchando, pegando tu gato contra el muro Cuando ella se mete con Alex, de seguro, ella pide más, más, y yo más Se lo puedo conmigo, ninguno, propio, por el nigga, you know No te aloques, no te agites, de seguro siempre voy a ser y quedaré número uno Así que dale, sigue, haciéndolo tuyo Dale más, dale más, dale más, toma, quiere más, tome más, levante la copa Lírica que mata, palabras que explotan, tú no aguantas, ahora toma Bueno mi gente, eso fue del grupo The Y&I, The Young and Influential El Manny y el Charlie Naranjo, representando León de Adelante creo que son Creo que sí, no sé La canción se llama, suena por aquí, ¿a quién tenemos la línea ahora? A ver, que lo digan ellos mismos Díctor Reggaeton Time Hello Díctor Reggaeton Time Está escuchando el show, eh El Manny y el Charlie Naranjo, representando León de Adelante Hello Bájame esa radio Hola por aquí, ¿a quién te lo voy a la línea ahora? Que lo digan ellos mismos Díctor Reggaeton Time Hello, hello, hello Ah, vamos a ver qué pasa Díctor Reggaeton Time Hello Hey, you gotta get... Hello 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 Hello, ¿quién habla? Ah ¿Quién habla? It's Alice Couture, man She's from the Y&I Oh, that's what's up, what's going on? I'm chillin, I'm chillin, man I'm about to hit the studio in a couple of minutes, though Okay We over here doing hard work out here in Atlanta, man Oh, in Atlanta, okay That's what's up Mira, ya tú sabes Sonamos aquí Suena por aquí Suena por aquí, man It's a great record, man You know what I'm saying It's definitely a good vibe for the club It's definitely a good vibe for everybody who likes to drink Who everybody likes to party You know what I'm saying It's just pretty much different music heard from Just everywhere, you know In your car In your house In your iPod You know On your YouTube You know We got the official music video out, man Y'all can check that out On the YouTube also Hey, mira We did check out the video And I'm gonna tell you something straight up, okay ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Which one are you? Here I got Henrock right beside me Okay, mira We were watching the video, right And I said Yo, you guys got the look Entiende You guys got the look To become The next Either reggaeton artist Or the next rap artist Lo que sea You guys have the look I saw the video Very professional Mira, le quedo bien cabrón Le quedo Mira, muchas gracias Por eso, man El apoyo Mira Le quiero dar Muchas gracias A radio De Atlanta Pa Chex Queremos viajar Queremos saludarle a todo el mundo Que sigan Que sigan Escuchando la canción, man Ojalá que les guste Y que sigan votando por la canción La verdad Porque queremos Queremos trabajar Queremos viajar Queremos hacer Muchas cosas más Pa' todo el mundo Y toda Toda la gente latina Ah, pues mira Muchas gracias Y Charlie ¿Está por ahí, Charlie? El man y el Charlie Charlie no está conmigo ahorita Charlie Charlie está en la oficina Entonces nosotros estamos Vamos para el estudio ahorita Vamos a trabajar En otro éxito Que estamos tratando de terminar Y ahorita Entonces Estamos trabajando muy duro Ah, pues mira Felicidades En lo que están haciendo Porque suena bien Suena por aquí Suena bien ¿Viste? Muchas gracias, man Muchas gracias Mira Entonces Si quieres hablar Hola a Hemrock Aquí Dale, dale, polo De palabra El tercero aquí Dale, polo Pásalo, dale ahí Dale, dale, dale Mira Entonces Desde Alanta Hasta sexy Ya tú sabes Alice Hemos escuchado a Hemrock Pero ¿Por qué no? Young and Influential Suena por aquí Y'all tune in You know what it is That's what's up Hello Hello, hello Hello, ¿Quién habla? Habla Hemrock Aquí De Alanta That's what's up Hemrock Mira, y qué Mira Está hablando con el muchacho Ahí, con el hombre Que la canción de ustedes Suena por aquí Mira Está súper bien Y también el video Me gustó muchísimo Ah, muchas gracias Muchas gracias Tenemos más música Que estamos aquí Trabajándola Y ya Aquí hay CD Que vamos a sacar También Que se va a llamar De Young and Influential Y vamos a sacar Otro video Que vamos a tirarle más Para ustedes Ahí para la audiencia Ya tú sabes Para representar Al Canal 30 Y en Dallas Y todo eso Ah, pues mira Muchas gracias Aquí estamos para apoyarlo Ok Y cualquier cosita Pues nos pueden enviar Un email A D-Town Reggaeton Time At gmail.com Que me da Me da un saludazo A Charly Oíste Charly Naranjo El manager Me da un saludazo Ya tú sabes Y Ay, representando Para los latinos Ustedes están haciendo Algo bien bacano Por allá Ah, pues mira Muchas gracias Dios los bendiga Y aquí estamos a la orden ¿Sabes? Ok, muchas gracias Bye D-Town Reggaeton Time Hello Hello ¿Quién habla? Dude, dude I got Charlie I got Charlie Right here next to me Right now I'm talking to you Hello Hello I got Charlie Hold on one second Charlie Oh, ok Is that the manager Is that the manager? Is that the manager? Well, my gente I'm talking to the people The Y&I The Young and the Juventus Hello, it's Charlie Charlie Naranjo Reggaeton Time Acaba de escuchar lo nuevo De grupo The Y&I Young and Influential Se llama Suena por aquí Mira, vamos para el próximo rapidito Big Boy Featuring Yanui La que eso se llama Amiguito con Privilegio Viene mi gente T-Town Reggaeton Time Vamos a hacerlo Big Boy Yanui Para todas las sexy ladies Y dice Ella me llama Aunque esté con él Pero sabe que conmigo La pasa bien afuero Nada en serio Se tira la misión Y se escapa Para conmigo hacerlo No dice nada Tiene una amiga Que es su complejita Pa' tu a su hazaña Nos vamos suave Eso es callao entre tú y yo Porque ya tú sabes Que son Los amiguitos Con Privilegio Eso que se ven en ocasiones Amar Para hacer travesuras Son Los amiguitos Con Privilegio Solo sexo sin compromiso Cuando queramos tú y yo Mami tú sabes muy bien Que el que te mata soy yo El que te calienta soy yo El que te enchula soy yo Yo te subo a la luna Yo te beso con tintura Yo te doy full Noches de locura Sin que nos vean calladitos Nos cuivo Y si nos ven cualquier cosa Somos primos Dale mami que la noche es corta Aunque lo hagamos en el carro No me importa Solo vende un de mí Quiero hacerte un exorcismo Pa' sacarte la diabita que hay en ti Apaga el celular O por lo en mí Quítate el pantalón Y enséñame ese tattoo Déjame hacerte todo lo que quiero hacerte Llenoarte de pasión Hasta la muerte Déjame hacerte todo lo que yo quiera Esto es nada más Pa' matar la bella ¿Qué? Son los amiguitos con privilegio Esos que se ven en ocasiones de amar Para hacer travesuras Son los amiguitos con privilegio Solo sexo sin compromiso Cuando queramos tú y yo Y escápate que ya está todo seteado Ven, dale, ven que estoy ready pa' ti Y escápate que ya está todo planchao Ven, dale, ven que te espero aquí Con la vela, el camasutro y los aceites Un surtido de sabores Pa' que te deleites Tú sabes que aquí hoy no estás jugando Yo le meto con mi flow pa' que te vaya Soltando el reflexo Sin compromiso na' más Esto es pa' matarnos las ganas Y ya, esto es pa' que te acuerdes de mi nombre Dale, tira la señal Y aquí está tu superhombre Me pongo desinquieto Me voy a su completo Te muerdo, te jalo, te aprieto Me pongo desinquieto Me voy a su completo Te muerdo, te jalo, te aprieto Ella me llama Aunque esté con él Pero sabe que conmigo la pasa bien a fuego Nada en serio Se tira la misión y se escapa Para conmigo hacerlo No dice nada Tiene una amiga que es su cumple Y si le tapa a toda su hazaña Nos vamos a ver Eso es callao entre tú y yo Porque ya tú sabes Que son los amiguitos con privilegios Vacilando Besos que se ven en ocasiones Que son los amiguitos con privilegios Solo sexo sin compromiso Cuando queramos tú y yo Tú sabes Que una escuela no es escuela sin maestros Aquí estoy al ataque masivo Big boy El verdadero cowboy en este género Tirando fuerte Yanui La nueva voz urbana Y el que rompe la bocina de tu equipo Farewell The Hitman Bueno mi gente Acaban de escuchar Amiguitos con privilegios Big boy featuring Yanu Que te pareció esa canción Veterano Esta buena esa canción Un saludazo a Big boy Mira a Manduchi Cuba Ceres Que estuvo aquí con nosotros Manduchi Manduchi un saludazo Y Big boy que viene fuerte Que no vamos a decir mas nada No decimos mas nada Mira que tenemos ahí en el teléfono Deep Sound Reggaeton Time ¿Quién está ahí? Hello Deep Sound Reggaeton Time Hello ¿Quién habla? Hello ¿Quién habla? Charlie Charlie Naranjo Si Charlie ¿Cómo estamos mi hermano? Bien y todo Aquí estamos Que acabamos de suena la canción ahorita Ustedes Suena por aquí Muchas gracias brother No aquí aquí mira Esto no es relajito viste Cuando Cuando te escribí que le íbamos a sonar Lo sonamos viste Si yo sé man Muchas gracias man Lo agradezco mucho man No aquí estamos de corazón Mira quiero que le envíe un saludo A toda la gente que está escuchando ahora mismo Quiero saludarle a toda la gente De Dallas Texas Atlanta Quiero saludar a A Deep Sound Radio Número 1 Station right now The online